Buenos días, Jota, pues está conmigo acá, o no, un paisano, ¿no? Porque también es de Medellín, Eduardo Pérez, que lo vimos en Chica Vampiro, lo seguimos viendo, lo sigue viendo mucha gente en todo el mundo, en sus giras espectaculares, pero ahorita vamos a tener el placer de verlo en Tu Planeta de Dichos, en Yo Soy Frank, y bienvenido. Ay, muchas gracias, ¿no? Pues muy contento, hace mucho, hace que como tres años. Como tres años, desde Chica Vampiro, pero bueno, estamos volviendo a ver, y ahorita nos vas a contar todo tu personaje, porque además es un robot encubierto. ¿Cierto? Sí. Twitter y listo. De consecuencia, esa tableta encuentra dueño. Y Milena la tiene, ahí está, para que la muestres, una bellísima tableta que está, eso es. Esta que se la lleven, ¿usted? Usted. Ha sido un joven actor de Medellín que ha tenido la oportunidad de estar en muchísimas producciones. Gracias. Porque es una suerte que con una producción, por ejemplo, como Chica, la vuelta al mundo, estaba Vampiro. Es como nosotras, es un pollo. Es un pollo. Señoras y señores, ¿qué tal vez está? Yo soy un bonito y qué tranquilo. Eduardo Pérez. Vamos a tener a las niñas de todo el país. Loca, soy aquí, muy buenos días. Tú no te imaginas. Es una locura. En todo el mundo. No, solo en Colombia. ¿Qué cariño a ti, hijo? Sí. ¿Me pica el ojo? Ay, mática clara y derecha. ¿Y esa quién fue? No, mentira. Ah, no. Sí. Van a pasar. Tío. Y largo. Día que de estar en un buen proyecto y tú, pues no fue suficiente que con Chica Vampiro, que además le ha tocado, a ti Eduardo te ha tocado una gira internacional con ellos, ¿no? Han ido a cantar a muchos lugares del mundo y ahora yo soy Frankie también. Un éxito a nivel mundial y ahora en Colombia también, pues, empezó al pie derecho. Un disco por ventas, ¿no? Un disco de hora, platímonos y Jai Balvin han vendido. Pero no mentir. Es que no... No, pero... Pero hay gente... Inyección ahorita. Cuando... Cuando... Soy muy... ¿Qué? Se pone... Mal su empujo, carro. Cosas canallas. Claro, claro. Claro, claro. ¿Cómo es? Todo. Con las agujas sí me va súper bien, no todo ningún problema. El único problema que yo tengo con las agujas es que no me encuentran las venitas en el brazo. Entonces voy a... ¿Sí? ¿Cuál está? ¿Cuál está? ¿Cuál está? ¿Cuál está? ¿Cuál está? ¿Cuál está? Fiesta. ¿Por qué? No sé, eso sí pregunte quién autorizó, pero está en un festival que tiene nombre y apellido y se llama de la siguiente manera. Festival turístico reinado nacional de la panela y muestra folclórica colombiana en billeta. ¿Eso es billeta? ¡No! 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 Ahora, una nota que tiene Tatiana acerca de cómo comprar la ropa, porque no todos tenemos la misma forma del cuerpo y dependiendo de... Porque no todos tenemos anchos... ¿Nos somos más anchos en los hombros? ¿Otra serie de caderas? ¡Grosor! ¡No! No, no, no. No, no. No. No, no. 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 de la chica vampiro, esa que vimos ahí. Vamos a mostrar otra vez la foto para que la gente aproveche.